Hablemos de uno de los creadores de contenido más influyentes y pioneros en el agujero más profundo de internet con su característico estilo de animación. Sin duda alguna todos hemos visto algo de su creación, sin embargo parece gustar de mantenerse oculto al ojo público por alguna razón. Sin más que decir déjame presentarte al animador perdido, Minus 8. Minus 8, o Minus 8 como le llamaré de ahora en adelante por comodidad, es un animador sumamente talentoso. Todos hemos visto por lo menos una animación de su trabajo, ya que en su mayoría terminan por convertirse en virales alrededor de todo internet gracias a que otros usuarios resuben y resguardan su trabajo. Lamentablemente muchas incógnitas rondan su nombre y enseguida explicaremos el por qué. Lo que sabemos es que Minus 8 es de origen coreano, una de sus primeras cuentas de internet fue en DeviantArt alrededor del 2007 con alias CHTKGHK, en el cual compartía ilustraciones aptas para todo público como cualquier otro artista del medio. A partir de allí comenzó a hacerse de un renombre por su talento y con el apoyo incondicional de una nueva comunidad que él mismo había formado gracias a acceder a múltiples peticiones que le hacían, lo que provocó que las cosas comenzaran a ir por un rumbo que todos conocemos. Fue que en el 2011, en una extraña confusión, perdió su contraseña de esa cuenta principal, por lo que tuvo que optar por exponerse a través de otras plataformas. Todos conocemos el trabajo de Minus 8 por sus estupendas e increíbles animaciones rítmicas. Hay unas aptas para todo público como las hay solo para mayores de edad. No podemos ignorar que pese a no tener un detalle extraordinario en comparación a trabajos de otros artistas, nadie podía dejar de mirar a Minus. Fue entonces que por la admiración de muchos, su contenido fue resguardado y resubido en múltiples plataformas por sus seguidores. Desde la aventura en Josh's Island hasta pasar por Pac-Man Dance e incluso Beep Beep Amaship. Y para poder darle sabor a estos datos curiosos, se menciona que Sheigal, la chica de rojo que vemos en sus videos con homenaje a Mario Bros., es un diseño creado sumamente por él. Se volvió viral sin que la gente se diera cuenta de su origen, logrando muchos rediseños, fanarts, de muchos otros artistas y por supuesto incluso cosplays. Otro dato curioso sería que la piedra angular de lo que conocemos como aquel video de Anka, pues fue Minus quien lo hizo primero, siendo Sonne Sama quien lo haría después consiguiendo también su viralización amado por todo internet. Minus siempre ha sido un artista muy reservado en su vida personal. Su prioridad de momento llegó a ser que la gente, su comunidad, disfrutara de sus animaciones, de su trabajo y nada más. Fue entonces que por una presión social y un debate emocional interno, es que quiso realizar una confesión pública a través de una de sus cuentas, donde menciona textualmente que se sentía atraído por... ¿Cómo explicarlo sin meterme en problemas? Por ejemplares de su misma especie, pero sin alcanzar una etapa de vida considerada como adultos legales. Sí, fue algo realmente desconcertante en su momento. Su comunidad en internet llegó a pensar que se trataba de una simple broma, pero Minus no lo negó. Aclaró no haber cometido ninguna falta legal ni relacionarse con el objetivo de estos pensamientos. Él se sentía muy avergonzado por estos impulsos, simplemente quiso externar sus emociones, los cuales por supuesto no fueron bien recibidos por toda internet. Su comunidad impresionantemente no se fragmentó como muchos pensaban. Sin embargo, esto no significa que justificaran una falta legal. Apoyaron su trabajo y su valor por externarlo, solicitando que buscara ayuda. Por otra parte, la comunidad, que generalmente no tiene nada que ver, se involucró para afunarlo, no solo de sus cuentas que tenía en ese momento, sino en todas las redes, solicitando incluso a las autoridades que intervinieran para lograr limitar su acceso a internet. Pero por alguna razón no se llegó a estos extremos. Lo lograron. Todas las plataformas lo vetaron para siempre. Apenas se llega a descubrir su identidad gracias a aquellos que solo quieren ver el mundo arder, estas plataformas suspenden la cuenta inmediatamente, desde Twitter, YouTube e incluso Newgrounds. Afortunadamente, las pocas obras que logran salvarse es gracias a lo que queda de su comunidad, que apenas resuben su contenido, este se vuelve viral. Algo muy interesante es justamente todas aquellas pistas que dejó de su contenido. ¿A qué me refiero? Bueno, su nombre para empezar es justamente eso, un menos ocho. Y si vemos el ocho como una edad, pues se pueden deducir muchas cosas. Además, su mascota o personaje con el que representa su nombre, tiene unas características que, pues también responden muchas dudas, teniendo menos de ocho años, y que incluso también lo usó como protagonista en algunos videos. Minus8 es un excelente artista. Nadie puede negar que su trabajo en aquellas animaciones rítmicas han sido sumamente gratificantes de ver. Pero por otro lado, su persona cuenta con muchos problemas de inestabilidad emocional y social. Su presencia en internet va disminuyendo cada vez más, y la información que se tiene de él está siendo muy limitada. Esto sin dudas nos hace ver que siempre hay un mundo detrás de todo lo que vemos en internet. Pero vamos a quitarnos este amargo sabor de boca. Anka fue víctima de Minus y de Sonne Sama, pero si no tienes ni la menor idea del contexto, ¡zas! Este video es para ti.